La mayor parte o al menos una gran mayoría de los contagiados por coronavirus se encuentran en sus casas y a través del teléfono los sanitarios habilitados realizan lo que se considera el seguimiento domiciliario. Hoy nos cuenta la médico de familia Liduvina Herrera a través de un vídeo grabado desde el Centro de Salud de Teguise en qué consiste el seguimiento domiciliario. Hacemos un seguimiento diario a los pacientes para ver qué tal se encuentran y la evolución que tienen y en base a eso tomar decisiones de si deben acudir urgencias o el tratamiento y ver que sobre todo que los casos más complejos no se complican. Tentamos de averiguar si los pacientes sobre todo tienen clínica respiratoria, si tienen dificultad o si han tenido fiebre, que son los síntomas principales que nos podrían orientar a ser una infección de coronavirus y también otra mucha sintomatología más diversa que también está relacionada con la clínica. Sobre todo tienen muchas dudas acerca de la evolución del cuadro, de si realmente será un caso confirmado o un caso posible y sobre todo tienen muchas dudas respecto a las condiciones de aislamiento que tenemos que recomendar para que no contagien al resto de personas con las que conviven y bueno, más o menos esas son las dudas principales que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!